¿Qué pasa cracks? Si quieres participar para ganar un Samsung Galaxy S10 que ando sorteando, solo suscríbete y activa la campanita en mis canales TexRex y Mito o Realidad y deja un comentario en los vídeos de ambos canales. Y si ya dejas un like, te lo voy a agradecer de por vida. El ganador será publicado en un vídeo próximamente, así que muy atentos. ¿Cuántos animales crees que existen en el mundo? Pues te digo que no conocemos ni la mitad de la mitad de todos ellos, ya que constantemente estamos descubriendo de nuevos. Y por ello en este vídeo te traigo una nueva parte de los más fantásticos que existen. No te los puedes perder. Así que con esto dicho, ¡al turrón! Vamos pues con los animales fantásticos que existen en realidad parte 3. ¡Empecemos! El tiburón duende o tiburón trasgo es un animal de la familia Mitsuko Rinidae, el cual es bastante inusual en cuanto a su morfología, ya que este presenta una notoria prolongación a modo de morro que sobresale de su boca. Unas mandíbulas de libre desplazamiento, es decir, que éstas se mueven hacia delante cuando abre su boca y un color muy extraño, el cual es algo así como un rosado rojizo con el dorso gris. El primer espécimen conocido fue capturado por un pescador en la corriente de Kuroshio, cerca de la costa de Yokohama, en el año 1898. Y dicho pescador le puso el nombre de Tenguzame, ya que en japonés significa tiburón duende o tiburón Tengu. Este animal tan fantástico mide hasta un metro y medio de largo, aunque se han visto ejemplares de estos que llegan a medir hasta los 6 metros de longitud, contando con un peso que va hasta los 700 kilogramos. Así que es una criatura bastante pesada para su tamaño. Zanjo el tema diciéndote que el tiburón duende vive en aguas profundas, concretamente a los 1400 metros de profundidad, y todavía hoy se conoce bastante poco sobre este animal fantástico. El Silky, a veces llamado Silky, o sea con Y, es una raza de pollo ornamental llamada así por su plumaje atípicamente esponjoso, que se dice se siente como la seda. La raza es conocida por su personalidad increíblemente amigable, la cual combinada con su aspecto inusual la hacen una mascota realmente increíble. Y eso no es todo, ya que pese a que el origen del Silky es en parte un misterio, ya que nadie está realmente seguro de cuándo se originó el animal actual, se piensa que la raza pudo haber empezado su desarrollo en China, India o posiblemente en otras partes de Asia. Hace 200 años llegó a Europa y el Reino Unido, siendo admitido por primera vez en el Standard of Perfection de la American Poultry Association en el año 1874, y actualmente se mantiene con fines ornamentales y de exposición. Este animal, aparte de destacar por su plumaje sedoso tan particular, lo hace por su piel oscura, y es que incluso la carne de este es de color negra como el carbón, cosa que la convierte en una especie bastante única y fantástica, motivo por el cual la he querido traer en este vídeo. Vamos ahora con un increíble animal que recibe varios nombres, como Moloch, Moloch hórrido o Diablillo espinoso australiano, aunque comúnmente lo vamos a ver bajo el nombre del Diablo espinoso. Este animal es el único representante de su género y uno de los miembros de aspecto más extraño dentro de la familia de los Agamidae. El Diablo espinoso es un lagarto que habita los parajes desérticos y semidesérticos de buena parte de Australia, y es un lagarto capaz de beber a través de su piel. Y es que cuando el agua cae o simplemente si hay humedad en el ambiente, la piel de este animal condensa el agua, la cual es conducida por su capilaridad hasta su boca. Aunque eso no es todo, ya que este lagarto es capaz de introducir sus patas en un charco para seguidamente, y ojo, transportar agua a su boca a través de su cuerpo. Y bueno, si crees que eso es todo te equivocas, ya que pese a que miden 20 centímetros de largo, los Diablos espinosos son capaces de cambiar de color para camuflarse, tal y como lo harían otras especies de animales en la tierra, tales como los camaleones por ejemplo. El Tití emperador es también conocido como el tamarino bigotudo, y es una especie de primate platirrino, el cual vive en la Amazonia de Bolivia, Brasil y Perú. Lo que más destaca de este fantástico animal son sus bigotes obviamente, los cuales fueron la clave para su nombre, ya que gracias a ellos y su apariencia tan parecida con el emperador alemán Guillermo II, hizo que tuviera el nombre de Tití emperador, en honor a este. El cuerpo de estos animales alcanza los 30 centímetros de longitud, pesando unos 500 gramos, cosa que no es mucho, pero es suficiente para un animal tan increíble como este. Y ojo, porque el Tití vive en grupos territoriales jerárquicos, con una área de acción promedia de 30 a 40 hectáreas, habitando en selvas lluviosas y bosques de baja elevación, a veces asociados con Titís de otras especies como el tamarino de cabeza amarilla por ejemplo. Debo decir que estos animales tan increíbles son diurnos, llegándose a desplazar con agilidad grandes distancias, de rama en rama o directamente dejándose caer de una altura superior. Supongo que muchos de vosotros habréis visto a este animal, el cual es llamado pez borrón o pez gota, aunque todos lo conocemos por su nombre inglés, o sea por el nombre de blobfish. Esta especie raramente ha sido grabada en libertad, ya que es muy difícil encontrarla. Todo ello debido a que este pez vive en profundidades en las cuales la presión es varias decenas de veces superior a la del nivel de la superficie. La carne de este animal tan asombroso es mayormente una masa gelatinosa la cual tiene una densidad ligeramente menor a la del agua, lo que le permite flotar sobre el fondo sin gastar energía nadando. Ah, y bueno, que sepas que alcanza los 30 centímetros de longitud. Sobre su hábitat y distribución te puedo decir que esta especie es de aguas templadas, llegando a habitar en un rango de temperaturas que van de los 2 a los 9,25 grados y se encuentra tan solo en las profundidades entre las costas de Australia y Tasmania. Concretamente a una profundidad que va de los 600 a los 1.200 metros, aunque también existen varios reportes que certifican haber visto al pez gota este a profundidades de hasta 1.700 metros. La verdad, un animal muy pero que muy fantástico bajo mi punto de vista. Deja por los comentarios que opinas de ello y dicho esto, siguiente. ¿Qué cojones? El saiga es una especie de mamífero artiodáctilo, el cual habita en las estepas de Asia Central, desde el sur de Rusia al noroeste de China e incluso en las zonas de Mongolia. Este animal tan fantástico que parece sacado de una obra de ciencia ficción llega a medir de 60 a 80 centímetros hasta la altura de los hombros y pesa de 25 a 51 kilogramos, teniendo una esperanza de vida de 6 a 10 años. Estos animales destacan mucho por la forma de su nariz y por sus cuernos tan extraños, cosa que ha hecho que la gente llegue a pensar que se trata de la encarnación en la tierra del diablo o algo parecido. Y es que si te lo encuentras de noche, tiene toda la pinta de ello. Los saigas forman enormes manadas que conviven en estepas semidesiertas, llegando a alimentarse de una gran variedad de plantas, incluyendo algunas que son venenosas para otros animales. Y ojo que eso no es todo, ya que estos animales tienen la capacidad de cruzar grandes distancias a nado. Cierro diciendo que la manada está compuesta por un macho que lidera un grupo de 5 a 50 hembras, apareándose este mismo con todas ellas. Muchas personas han afirmado ver el híbrido entre un águila y un león en el pasado, vamos, algo que conocemos más o menos como los grifos. Estos animales surgen de las leyendas y mitos antiguos, pero a día de hoy existen muchos reportes de que estos fantásticos animales siguen viviendo entre nosotros. Aunque bueno, eso nadie lo sabe a ciencia cierta, ya que como cada día se descubren nuevas especies, este puede que sea una de las especies que se descubrieron en el pasado y que con el paso del tiempo fue olvidada. Y a día de hoy solo nos quedan sus leyendas más increíbles. Yo pienso que puede que no exista, pero como siempre digo, cuando el agua suena es porque piedras o agua lleva. Y puede ser esto un indicio de que este gran animal exista. Así que por ello lo he puesto en este vídeo, porque yo creo en que hasta que no se desmienta completamente, porque consigamos revelar casi toda la fauna del planeta, la existencia de los grifos es algo que puede ser real, o al menos eso creo yo. Por favor, déjame tu opinión por la caja de comentarios. Quisiera saberla. Y terminamos el vídeo con el Okapi. Y es que hasta su nombre es bastante extraño, pero este animal fantástico es bien real. El Okapi es el pariente vivo más próximo a la jirafa, siendo considerado a veces un fósil viviente por su parecido con los primeros jiráfidos que aparecieron en el mioceno. Y bueno, debes saber que este animal vive en las frondosas selvas del norte de la República Democrática del Congo, entre los ríos Uele y Turi y en las selvas de Aruguimi, obviamente en África. Los Okapi, pese a su aspecto tan increíble, son animales huidizos y evasivos, por lo que los trabajos de investigación que se llevan a cabo sobre la especie suelen limitarse a recoger muestras de excrementos, entre otras cosas. Tienes que saber que el animal mide en torno a los 2 metros de longitud, 1,80 metros de altura y pesa de los 200 a los 300 kilogramos, siendo animales realmente solitarios. Y es que de forma ocasional, estos viven en pareja o en pequeños grupos familiares. Y bueno, termino por decirte que los Okapi llegan a vivir 30 años. Pues nada más, vamos a enviar ahora el saludo de cada vídeo. Y este va para Ángel Esteben, Mariel Osocampo, Rubén López y Seiken. Un saludo muy grande para todos vosotros, que os quiero un montón crack. Pétale bien al botón de likes, comparte este vídeo y no olvides suscribirte y activar la campanita si amas este canal. Un abrazo y hasta la próxima crack.